Me vi incrustado en ese lugar, de mentiras y de irrealidad Maquillado para lo perfecto, ¿acaso es real? Pues la vida es mucho más, que una oda para lo normal Y un mundo robotizado, no es natural Y dije no, no, ese no soy yo, yo Ya no quiero condición, solo amor libre Libre corazón, libre sensación Libres tú y yo, somos amor libre Libres para amar, libres para no pensar Libres para improvisar, somos amor libre Y me pongo a pensar, lo que trae la noche, lo que me hace fluir Encontrar libertad, esa lluvia de fuego Que nos dé más calor, que nos dé más calor Los rebeldes se sienten y las reglas se van No me importa que hablen y que hablen de más Pues que miren al cielo, que nos dé más calor Que nos dé más calor Por eso me dije no, no, ese no soy yo, yo Ya no quiero condición, solo amor libre Libre corazón, libre sensación Libres tú y yo, somos amor libre Libres para amar, libres para no pensar Libres para improvisar, somos amor libre Oh, 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 oh Libre corazón, libre sensación Libres tú y yo, somos amor libre Libres para amar, libres para no pensar Libres para improvisar, somos amor libre Somos amor libre Somos amor libre